Una de las enfermedades más frecuentes, especialmente en las mujeres, es la infección urinaria. ¿Qué es la infección urinaria? La infección urinaria, por definición, es la presencia de gérmenes, patógenos en cualquier sitio del árbol urinario, ya sea los riñones, los uréteres, la vejiga o la uretra. Como dije anteriormente, claramente hay mucha mayor incidencia en las mujeres que en los hombres.